El pensamiento bolivariano hoy más presente que nunca, un Bolívar vivo entre nosotros, sembrado en el corazón y en la conciencia de nuestro pueblo. Ese pensamiento bolivariano que decía nuestro comandante presidente, hoy tiene más vigencia. El pensamiento del siglo XIX no pudo concretarse, tal vez no estábamos preparados como humanidad y hoy con lo que es nuestra experiencia de revolución bolivariana, con esta búsqueda de un mundo multipolar, de la unidad solidaria de los pueblos, se construye ese gran sueño de patria grande. Hoy tuvimos además la información suministrada por nuestro vicepresidente de la República, Elías Jawa, con todos los datos, resultados de la exhumación que se hicieron de los restos de nuestro libertador, que confirman el hecho de que allí reposan los restos de nuestro libertador y se está haciendo todo un trabajo para que estén esos restos en el sitio digno, en el lugar que corresponde a un hombre universal, a un pensamiento vivo, que es el pensamiento del futuro de nuestras generaciones, porque se trata de la verdadera soberanía, de la visión de un pueblo libre, pero de un pueblo que además va a sumar la mayor suma de felicidad posible, vivir viviendo. Entonces nosotros en este momento reivindicamos el hecho de que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela tiene como una de sus raíces fundamentales la orientación de nuestro Simón Bolívar, que esta revolución bolivariana, que esta república que hoy lleva el nombre de República Bolivariana Venezuela le rinde un homenaje a un Bolívar que está más vivo que nunca.